Hola a todos, hoy les vengo a presentar un nuevo video con la compañía de uno de mis mejores amigos Aquí les presento... Danilo ¡Danilo! Le pueden seguir en Instagram aquí Hoy venimos a hacer un video de retos ¡Yeah, boy! Les voy a explicar el concepto del juego Vamos cada uno a tener cuatro preguntas de cultura general Y el que se equivoca tiene que hacer unos retos Y en total hay ocho retos Les voy a indicar ahorita mismo de qué se trata los retos Primeramente Durante cinco segundos Ducharse con agua fría Comer la caca de Snowy Snowy es mi conejo Lo pueden también seguir en Instagram aquí Es Snowy alias El Manín Tienen también Tomar un mix hecho por mí ¿Vinagre? ¿Soya? ¿Una menta? Aquí les hice un mix Y toca tomárselo enterito de uno Todo Todo de uno Cuarto reto es Lamer el pie No me bañé hoy Justamente para eso Comer una cebolla Dos mordidos está bien ¿No? Ah, está chiquito Está chiquito ¿Vinagre? ¿Vinagre? Tranquilo ¿Vinagre? ¿Vinagre? Subir una foto en Instagram y poner en descripción Tengo ganas de ti El otro reto es romper un huevo en la cabeza Simplemente le rompemos En la cabeza Y el último reto es Comer una naranja Pero me di cuenta que no tenía naranja Entonces será comerse una manzana ¿Eso es difícil? En cambio, si es que respondemos todo justo a nuestras cuatro preguntas Entonces no hacemos nada Vamos a hacer piedra, papel o tijera ¿Ricó? Así Piedra, papel o tijera ¿A todo? Un, dos, tres Piedra, papel o tijera Un, dos, tres Aquí está tu destino entre tus manos ¿En qué año llegó Cristóbal Colón en América? ¿En qué año? ¿En qué año? Tengo que dar la fecha exacta ¿En qué año? ¿En qué año? ¿Mil setecientos algo? Falso ¿Y qué era? ¿A dos días? ¿Mil cuatrocientos noventa y dos? Dani Un ratito para ti ¿Cuál de los ocho vas a querer? ¡Qué guay! Comete la manzana ¿Ya la mierda? Comer la manzana ¡Puedes hacer el pie! ¡Puedes hacer el pie! Entonces... ¡Puedes hacer el pie! ¿Qué jugueto con... Dani? ¿Aquí tienes? ¡Tú! Una lenguita ¡Así! ¿Una lenguita? ¡Ata de ser, ser! ¡Puedes hacer! ¡Taguer! ¿Qué? ¿Solo puedo tag tag de una? Una lindita así en... ¿Cómo cuando sabes besar? ¿Te quiero una besa así? ¡Dominio, por favor! ¿Me gusta? Me encanta. En mi más no vengo. Próxima pregunta. Para mí... ¿Qué significa FIFA? FIFA. Federación Internacional Fútbol Asociación. Asociación. ¿Ves? ¿Ves? Si no es 15, ¿ya pasaste? No, no, no. Ya, bueno, vas a ir. ¿Cómo se ha hecho? Danilo, es tu turno. Entonces, tenemos 15 segundos para responder. ¿Cuál es el único mamífero capaz de volar? Tres, dos, uno... ¡Tap! ¡Terminó! ¿Cuál es? ¿Cuál es? Un murciélago. Mamífiro. Un mamífiro. Un mamífiro. ¿Qué es lo que se llama? Sí. A Chile honor de coger un reto. Tiene que subir una foto a Instagram y poner en leyenda, tengo ganas de Chile. Así. Vamos a publicar esta foto. No, soy geno, bro. Publicado. Vayan a darle like. Su Instagram ya les puse es danilo. Barra abajo, 11. Bro, es tan geno, bro. Yo bloqueé todo el mundo. Vamos a la próxima. Para mí. ¿Qué país tiene forma de bota? Good, no. Italia. Dios. Really look good. Soy demasiado fuerte. Eso es lo más simple, man. No puedes test conmigo. Can't be. Danilo. ¿Cuál es el país más grande del mundo? Je sais. Rusia. Je sais. Está avec la chine. Bien, 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 bien. Le faltaba 13. No. ¿En qué año comienza la Segunda Guerra Mundial? 39. 1939. ¿Cuál es el país más grande? ¡Gracias! ¿Cuál es el país más grande? ¿Cuál es el país más grande? ¡Ah! ¿Qué? Una, dos, bien. ¿Qué es un avípara...? ¿Qué? ¿Qué es un avíparo? ¡Gracias! Es un español. Es un español. ¿Mi color? ¿No? ¿No? ¡Tap! ¿Qué es? Es un animal que hace huevo. ¡Túpan un huevo! Aue, oh, víparo web, ah, ¿qué tienes? No, otra, ¿eh? No, pues, allá cagó, come la caca de Snowy. Come la caca de Snowy. ¿Ya ves que lo tengo? ¿Lo tienen aquí? Es de verdad. No, no, si es de verdad. Preparé esto especialmente para ti. ¿Sabe? Sabe como uno. ¡Ah, bonito! ¡Petit chua! No, 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 todo. ¡Uno, en talla quedó! Dos, dos, dos. ¡Uno, uno! ¡La mitad de uno! Mira, como es tan chiquitito, chavos. ¿No es por eso? Dos, dos. ¡Uno, es bueno! Dos, dos. ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos, dos! Mira, ¿sabes por qué soy bueno? ¡Uno! ¿Comes dos y me como uno? ¡Ya! ¿Comes dos y yo me como uno? ¡Tú primero! No, tú primero. ¡El mismo tiempo! ¡No, a ver, el mismo tiempo! ¡Una, dos, tres! ¡No, tú primero porque es tu reto! ¿Ya? ¿Te juro que yo lo como? ¿Te juro? ¿Te juro? ¡Ya! ¿Cómo es lo como? ¡Más vaina! ¡Más vaina! ¡Es la última vez que ven aquí! Dale, dale. ¡Ah! ¡Ah! ¡Es pollo serio! ¡Es ahora, es ahora! ¡Tú que cuando! ¡Un malcao! ¡Se comió todo! ¡Bien! ¡Pasemos a la próxima pregunta! ¿Cómo es que te voy a decir? Bueno, porque soy buen jugador, soy muy fuerte, a mi nadie no me puede hacer. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¡Muy emocion! ¿Qué hombre? Más emociones, por favor. No, no, no sabe nada. Es como... ¿Aros? Hierba. ¿Cómo hierba? ¿Comiste hierba? Me recuerda a mis viejos tiempos. Próxima pregunta. ¿Cuánto vale el número pi? 3,14. 3,14. 4,4,4,4. ¡Yes! ¿Cuánto de...? Soy el más fuerte. Danilo, tu turno. Ya. ¿Cuál es el órgano del cuerpo? ¿Cuál es el órgano... ¿Cuál es el órgano más grande del cuerpo humano? ¿Cuál es? El intestino. El intestino. El intestino. El grande intestino. El intestino. Pero no sé. Ya, ya, ya. La piel. ¿La qué? La piel. La piel. ¿Es la piel? Si lo dices, ¿eso es qué? Es verdad. En serio. Eso me parece falsa. Daniel Ciudad. ¿Qué? La piel es el organo más grande del cuerpo humano. No sabía. Yo pensé que era... El distinto. El... Sí, también. Algo... Yo que es algo del cuerpo. Era la piel. Dani. Un reto, Dani. ¿Veniste a hacer los retos? Hola. Duchar con agua fría durante 5 segundos. Ducharse con agua fría durante 5 segundos. Vamos. ¿Quién dice miedo? ¿Estás listo? 5 segundos. 5 segundos. 1... 2... 3... 4... ¡Gol! A 5 privates. Ok. A 3, a 3. 1... 1, ya. 3... 2... 1... Ya. ¿Qué? 2... 2... 2... 2... 2... 3... No, no, no. Casi toda la enseñanza. Ni más vengo comerse. Vamos. De regreso aquí. Creo que nos queda un último. Es para ti. Y es para mí. Vamos a ver si el último lo hago o no. ¿Cuántos días hay en febrero? Ya. ¿Cómo se llama el fundador de Facebook? Mark Zuckerberg. Entonces amigos, aquí terminamos el video. Como pueden ver, yo soy muy fuerte en preguntas de cultura general. Nadie aún no me puede detranar. Entonces, si tú quieres participar para... No venga. Para ganarme, deja en tus comentarios y quizás te escogeré para hacer un video juntos para ver si puedes vencerme. Danilo. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? Mal. Muy mal. ¿Te traté muy bien, no? No. No se olviden de seguirle en Instagram. Es... No, no venga. No. Entonces no le siguen. Gracias por todo. No se olviden de darle un like. For you. De suscribirse a mi canal. For you. Y nos vemos a la próxima. Pa. ¿Cómo? Haz una cosa. Tómate. Tómate. Un colaqao y vete a dormir un rato. Te amo. 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 Te amo.